Él es Clarence y es el amigo que todos deseamos. Es divertido, aventurero, pero sobre todo muy gracioso. Fingamos que somos osos. ¡Oh, hola! Soy un oso meloso. Soy nuestra toda tan bien que como. Clarence, estreno a partir de hoy a las 3 de la tarde por Kid 7.